En la esbús Pedro de Céspedes del Castillo se trabaja intensamente para conmemorar el 150 aniversario del alzamiento protagonizado por este insignia patriota. Nosotros por la parte de los pioneros tenemos un grupo de acciones, en este caso vamos a participar en la acampada gigante el 5 de octubre y nuestra escuela está también planificando caminata a la caridad de Macaca, al lugar donde se ocurrió el hecho histórico de Pedro de Céspedes el 9 de octubre. Es decir que él se adelanta a Carlos Manuel de Céspedes en este acontecimiento que también está cumpliendo el 150 aniversario. Vinculado al proceso docente el hecho histórico es parte importante de la historia local. Nosotros estamos llevando a cabo todo el contenido que se refiera, se acerque a todas las efemeras importantes. Nosotros estamos trabajando estos contenidos dentro de la clase para fortalecer el trabajo político y geológico. Educar a las nuevas generaciones en el ejemplo de los mártires es darle continuidad al proceso histórico cubano. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Adiós. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Video de la Televisión Cubana. Het grupo de野ivirus moment importantes en el studying el Osorgo관. cleanlo, cleanedlo,DP descente con el interior interior,